...el calendario de Venezuela, la segunda fase del torneo que comienza el miércoles, cuando le toca enfrentar a Estados Unidos a partir de las 9 de la noche. El día jueves va a jugar ante la República Dominicana a partir de las 10. Interesante esa presencia de Martín Pérez ante Dominicana. Si no hay cambios en la rotación, recuerden que se pueden incluir hasta dos lanzadores de la lista de designados. Digo esto porque Dominicana, con números en mano, demostró tener algunos problemas con ciertos lanzadores zurdos. ¿Podría ser Martín Pérez uno de ellos? Esperemos que sí. Y ya para el sábado, a las 3.30 de la tarde, la revancha. Ante la selección que le dio un baño de realidad a esta selección de Venezuela en el debut, incluso noqueándolo a la selección de Puerto Rico, ¿podrá Venezuela sacarse esa espinita? Es una muy buena oportunidad. Bueno, así que es el calendario de... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.